Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. La novela de Graciela Malfi me tiene realmente de la cabeza, está buenísimo. Y acá tenemos una cosa que les podemos llegar a mostrar a ustedes como para aprender un detalle que es fundamental. Yo creo que además de una naranja esto puede ser un programa central, no por lo largo porque son muy cortitos, sino por lo que significa. Por esto es una cuestión ya no de escritura, sino más bien de estructura. La estructura es el edificio, la escritura, el estilo, es el color que tienen las paredes, los zócaros, los detalles. Así que esto tiene que ver con la estructura, ¿por qué? Fíjense, están por un pasadizo los chicos. Dice, ahora ya, no ya por curiosidad sino por necesidad, tenía que encontrar la puerta trampa, en donde lo descubrí aquella vez a mi abuelo y a Astica. Ustedes que llegan por primera vez acá a la novela, que no conocen el argumento, cuando dice en donde lo descubrí aquella vez a mi abuelo y a Astica, supondrán con este aquella que nos estamos yendo, digamos, hacia el pasado. Es decir, ya el lector, cuando va a decir aquella, la descubrí aquella vez, está ya pensando en un pasado. Pero en realidad, esto que nos descubrió aquella vez a la abuela y a Astica, por medio de la puerta trampa, esto el chico lo va a contar más tarde en la novela. Entonces, ¿qué pasa? Lo que realmente debería decirse acá, cuando repasamos con Graciela, el texto, lo que tendría que decirse acá es directamente en donde lo descubrí una vez a mi abuelo y a Astica. Acuérdense, en donde descubrí aquella vez, es, mira, aquel auto del que te hablé, no vos nunca me hablaste de ningún auto aquel, vení que te voy a hablar de un auto, un auto nuevo en todo caso, en donde lo descubrí aquella vez a mi abuelo y a Astica. Queda entonces en donde lo descubrí una vez a mi abuelo y a Astica. Un cambio realmente estructural, muy pero muy importante. Bueno, amigos, sigan poniéndole likes a este programa, ya estamos llegando a las 15, Lucas, suscriptores, gracias a ustedes que comparten, comentan, ponen likes, recomiendan, y ya estamos llegando a las 15, Lucas, suscriptores, gracias a ustedes que no se les dañe.